Os lo estoy diciendo ya, a ver, a ver Vale, cae, cae, cae A tomar por culisimo, ahora que What the fuck Me tira zanahoria, es el cabron Vale, vale, definitivamente Este creo que es el primer boss, eh, porque es demasiado easy, o sea Voy a conseguir un A en este, chavales Voy a conseguir un puto A en este, chavales Uh, si claro A tres vidas, chaval A tres vidas, me han dado Un perfecto, un chaval, un loro Dime, me tienes que dar una, me tienes que dar Un puto A, chaval, me tienes que dar Un puto A, no me han dado ni un golpe H3 bonus, super meter Skill level Grade, B, B, ah, por lo que Me ha hecho un parry, tío, el parry es para esquivar en plan Un salto, vale, de puto